El gobierno del Cesar ha dado un paso audaz para potenciar esta riqueza musical al poner en marcha la iniciativa Música para la Vida. A través de esta se han entregado instrumentos a las bandas de cada institución educativa. Bueno, muy contento por los instrumentos que nos regala la gobernación del Cesar. Pues era algo que necesitábamos ya porque no teníamos instrumentos, teníamos mucho potencial aquí en la institución y no contábamos con dichos instrumentos para explotar ese talento. Muy agradecidos con la gobernación del Cesar, eran más que necesarios y los aprovecharemos al 100 y no los vamos a defraudar. Muy interesados al ver esos instrumentos nuevos, dijeron wow, trajeron instrumentos y eso obviamente va a despertar el espíritu y con ganas de aprender además de materias, algo nuevo que le va a servir para la vida. Es muy importante porque esto les abre más el conocimiento a su aprendizaje en todas las asignaturas. Hoy es un mensaje muy claro del gobierno departamental, que en vez de puñar un arma, empuñemos un instrumento que hoy cayó muy bien, esta entrega de los instrumentos musicales a nuestros hijos, a nuestros sandieganos, porque eso es la base de la formación. Este bello programa de música para la vida que llegó a San Diego Cesar, estuvimos en el colegio Rafael Uribe en Medialuna, estuvimos en el colegio Manuel Rodríguez en San Diego, estamos acá en Pueblo Bello, en el colegio Magola Hernández, entregándoles 160 instrumentos musicales a estos tres colegios. Hoy entregamos 40 instrumentos musicales a la institución educativa Magola. Hace parte de las 72 instituciones educativas que se van a beneficiar por la entrega de estos instrumentos, que va a permitir potencializar las capacidades de los estudiantes para que aprendan a tocar algún instrumento y a futuro nos representa a nivel nacional y a nivel internacional con nuestra música. Me da mucho gusto que podamos tener una nueva recreación, por decirlo así, porque ya no vamos a, por ejemplo, en las horas libres podríamos utilizar estos instrumentos y no estaríamos tan aburridos, ni buscando hacer otro tipo de cosas, ya tenemos un método de divertirnos. Gracias por esta oportunidad, por abrir nuevos caminos. Con cada nota se impulsa la formación musical de las nuevas generaciones y se garantiza que el folclor de cada municipio perviva en el tiempo, como un tesoro que enriquece la identidad y el alma de nuestra comunidad.